Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Gobernador del departamento de Arauca anunció que más de 30 menores de edad han sido reclutados por las disidencias de la FARC. Realizaron plantón en contra de la asesora de cultura departamental de Arauca por los malos manejos en esa secretaría. Asesora de cultura departamental dio el brazo a torcer luego del plantón realizado. Secretaría de Educación Departamental inició capacitación en instituciones educativas en contra del abuso sexual en menores de edad. Con una chocolatada, el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca ayudó a las familias damnificadas por el invierno en la capital araucana. Y CBF inició campaña en contra de la explotación sexual en el departamento de Arauca. Gobernador de Arauca denunció que más de 30 menores de edad han sido reclutados por las disidencias de las FARC. Solicitó cita con el nuevo presidente de Colombia. El gobernador del departamento de Arauca denunció que los grupos subversivos han secuestrado 30 menores de edad en esa región del país. Nosotros tenemos evidencia de que mínimo 30 niños identificados con nombre están reclutados por la subversión. Ese es un delito que está consagrado no solamente en la constitución sino en el derecho internacional humanitario. Y constitucionalmente nosotros y por los acuerdos humanitarios estamos obligados a prevenirlo. Según el gobernador de los araucanos, los reclutamientos se han presentado en la vereda El Caracol. Lo mucho más grave de esto es que hemos encontrado en el ejercicio de la búsqueda activa de niños reclutados zonas que están siendo permeadas por los grupos subversivos. Y estoy hablando específicamente en el caso de Arauca de Caracol. Nuestra vereda, nuestra cabecera está siendo afectada por niños que han sido sacados y han sido en algunos casos entregados voluntariamente, entre comillas. El menor de edad lo reclutó la disidencia de la FARC en el municipio de Fortul. También el hecho del niño que se encontró menor de 14 años durante las acciones militares que se llevaron a cabo en Fortul, se encontró con camuflado y con arma, lo que quiere decir que es un niño que estaba raptado para acciones de guerra y eso es muy grave. Ese fue en el grupo de disidencia de la FARC, pero evidentemente también sabemos que están siendo reclutados por ambos grupos subversivos. Esto es gravísimo, el departamento con mayor crecimiento y lo que nos indica necesariamente que hay un recrudecimiento de la guerra. Ahora, que aquello que nosotros consideramos que hayamos dado el paso hacia la consolidación de un proceso de paz, lamentablemente insisten en crear estos grupos, movimientos que atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los araucanos. El primer mandatario de los araucanos ha solicitado una cita con el presidente electo de Colombia. He pedido una cita con el nuevo presidente de la república porque he pedido inclusive que se oiga a las regiones y especialmente que no nos vayan a asaltar en la condición de unos procesos de paz donde territorios como el de Arauca, donde hay fuerte presencia del ejército de liberación nacional, no haya sido, no se oiga. En el caso de Chocó y en el caso de Norte de Santander hubo delegación, en el primer caso durante la movilización de Chocó que se hizo con un paro cívico y en el caso de Norte de Santander durante la disputa territorial entre el EPL y el ejército de liberación nacional se oyeron algunas voces de la institucionalidad. Yo insisto que como gobernador de un territorio que no solamente hace presencia el grupo más beligerante del ejército de liberación nacional sino donde históricamente se han tenido acciones que no solamente repercuten en Arauca sino en el resto del territorio nacional. Arauca debe ser oído y el gobernador exige de que se le dé esa oportunidad para que en los diálogos que se sigan llevando o en las circunstancias que correspondan podamos expresar el dolor y sobre todo rechazar algunas acciones que van en contra de la dignidad de los seres humanos. Las familias en Arauca no están denunciando por el temor. Las familias no denuncian por una sencilla razón que se llama el miedo y el temor, pero mucho más triste es que ya se está acostumbrando a que se le pide a las familias que entreguen a uno de sus hijos y entonces por salvarle la vida a otros niños terminan entregando a un niño o a una niña porque esto no es solamente de hombres sino también de niñas, adolescentes. Entonces esto es gravísimo. Nosotros hicimos la semana pasada visita a la Presidencia de la República, específicamente en la oficina de la doctora Paula Gaviria de los Derechos Humanos y nos exigimos inclusive el acompañamiento de las Naciones Unidas, donde pedimos inclusive que se vinieran e hiciéramos mesas permanentes para poder avanzar. La administración departamental iniciará una campaña en los diferentes colegios del departamento. Hay que identificar claramente a aquellos niños que por temor muchas veces los padres o los mismos colegios dejan de notificarlo. Entonces tenemos que hacer lo que se llama la búsqueda activa de casos que pudieran sugerir que están siendo sometidos a este tipo de delito. Entonces vamos a ir a los colegios y donde haya deserción vamos a hacerle de seguimiento. Pero finalmente piensen simplemente, y esto es un llamado a los grupos subversivos, piensen en el daño tan terrible que están ocasionando a un niño o a una niña o a un adolescente que están en esa fase simplemente de estructurar identidad que ideológicamente no tienen una conciencia de lo que están haciendo y que en el concepto que nosotros llamamos en medicina moratorium simplemente se vuelven referentes por muchas razones. Porque es el berraquito, porque es el que logra tener un arma, porque es el que se siente más macho o es pero no tiene conciencia lo que representa asumir el reto de comprometer su vida simplemente para hacer posible un elemento que es el de la transformación social si es que lo consideran de esa forma. El gobernador de Arauca denunciará estos hechos al nuevo presidente de la República, Iván Duque. Realizar un plantón en contra de la asesora de cultura de Arauca por los malos manejos se conformó mesa de concertación entre los folcloristas. Los artistas, cultores, folcloristas y reinas del departamento de Arauca realizaron un plantón en contra de la asesora de cultura departamental. Iniciamos un plantón, tuvimos la iniciativa de hacer un plantón para reclamar los derechos de los folcloristas, los derechos de los cultores. Y hoy logramos el objetivo y es que el día del llanero los artistas que canten sean escogidos de manera transparente no a dedo como siempre ha sido en Arauca. Logramos un gran avance todo esto lo pudimos hacer por la unión. También decirle a esos folcloristas a esos artistas que no vinieron también luchamos por ustedes porque es que yo quiero ser el impulsor y el defensor de todos y quiero conseguir cosas que los beneficien a todos. El líder del plantón invitó a todas las personas que tienen que ver con la cultura a la unión. No al individualismo vamos a unirnos para transformar la sociedad para transformar la cultura y para transformar Arauca eso es lo que necesitamos y eso lo logramos con tres conceptos básicos coherencia transparencia y rectitud eso es lo que necesita esta sociedad que seamos coherente con lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos transparente en cualquier momento de nuestras vidas y sin duda alguna la rectitud es la más importante de ellas. Aunque no es folclorista inició la campaña por el respeto a los que trabajan en la cultura. Yo soy folclorista tengo familia cantante copleros bailadores de joropo pero yo nunca tuve esa iniciativa de de cantar o de bailar pero eso no me quita el derecho de defenderlos porque es que yo también tengo derecho de decir quiero escuchar a mis araucanos quiero ver a mis bailadores de joropo a los de aquí a los de mi tierra necesitamos eso que queramos nuestra tierra En los próximos días se reunirán con la asesora de cultura departamental Todavía no hemos programado la fecha nos vamos a reunir para definir y hacer vamos a sacar a sorteo los cantantes lo vamos a grabar y vamos a subirlo en todas las redes sociales y esperamos que los medios de comunicación también lo publiquen para que se den cuenta que si se puede lograr las cosas con transparencia y con rectitud Los artistas y cultores esperan que Marisol Padilla respete los compromisos adquiridos Y la asesora de cultura departamental dio el brazo a torcer luego del plantón realizado ahora tendrá más en cuenta a los artistas de Araújo Luego del plantón en contra de la asesora de cultura departamental Marisol Padilla se reunió con los protestantes De verdad es muy satisfactorio a través de la juventud que se está por fin pronunciándose en pro de nuestra cultura llanera esto nos hace salir adelante salir a despejar todas las dudas que hay en nuestra cultura debido a que son los muchachos los que están tomando la rienda prácticamente para defender nuestro folclor defender nuestras identidades culturales nuestros nuestros espacios nuestras oportunidades nuestro trabajo que es cada día estar promoviendo y difundiendo nuestro folclor llanero El artista Dumas Ortiz dijo que ese plantón se realiza por motivo de un joven araucano que quiere el bien para la cultura araucana Esta vez por motivo de un muchacho que se ha hecho el pronunciamiento de invitar a toda la colectividad a todas las comunidades a todos los que nos vemos involucrados en lo que es la parte del folclor llanero hemos venido y hemos asistido a una reunión a un plantón que se hizo acá en la Casa Departamental de la Cultura para despejar un poco de dudas que se están viniendo ejecutando por parte de la oficina asesora donde no se le ha prestado el apoyo a algunos folcloristas donde no se le ha dado la oportunidad a los espacios donde no se ha discriminado un poco el folclor llanero donde esos espacios se han perdido a través de que la entidad no nos presta el valor que nosotros merecemos La asesora de Cultura Departamental y los artistas conforman una mesa técnica En conclusión se ha quedado para que se maneje una mesa técnica o un equipo de trabajo conformado por José Manuel Ramírez la representante de Azafol y la asesora del departamento de ellos dependerá la organización de los artistas que van a estar el día del llanero actuando ese día y toda su organización de ellos depende que se haga un trabajo unánime socializado para que todo el mundo quede conforme a un trabajo hecho y realizado para ese día 25 de julio Desde ahora en adelante se hará coordinación con los folcloristas Exactamente de aquí en adelante todo va a ser realizado en medio de socialización para que esto sea acorde sea claro sea transparente sea algo que se haga de una manera que todo el mundo quede satisfecho que todo el mundo tenga oportunidad que se cubran estos espacios con lo que se ha perdido y lógicamente el ganancioso sea el folclor llanero que nos identifica a través de todo lo que es nuestra raza llanera Al fin la asesora de cultura departamental de Arauca entendió que la cultura se maneja con todos los artistas Los invitamos a que sigan conectados con nosotros vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos aquí en su noticiero La Lupa Araucana Vital ITS cuenta con los servicios en neurología electroencefalograma estudio polisopnográfico y consulta por neurología ¿Qué es electroencefalografía? es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo en vigilia o sueño y durante diversas activaciones habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente Indicación y detección de epilepsia encefalopatía inflamatoria encefalopatía metabólica encefalopatía tóxica encefalopatía hipóxica coma diagnóstico de muerte encefálica tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio demencia enfermedades degenerativas del sistema nervioso central enfermedad cerebrovascular traumatismo clandencefálico cefalia vértigo trastornos psiquiátricos entre otras el hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo no reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar juntos podemos evitar las pérdidas de energía ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas la manipulación de los equipos de medida acometidas redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios el artículo 256 del código penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo denuncie su información será confidencial el concejal de arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Secretaría de Educación Departamental inició capacitación en las instituciones educativas en contra del abuso sexual en menores varios docentes están en la cárcel por denuncias de los padres de familia La Secretaría de Educación Departamental viene realizando capacitaciones a las psicoorientadoras de las diferentes instituciones educativas del departamento de Arauca Esta es una problemática que está abordando desde la Secretaría de Educación y por supuesto desde el gobierno del doctor Ricardo Alvarado En este momento desde la Secretaría tenemos los casos priorizados desde la Secretaría se están haciendo acompañamiento a las diferentes instituciones estamos realizando capacitaciones especialmente para las psicoorientadoras de las instituciones para los coordinadores para los docentes y también para los padres de familia para poder activar la ruta de atención y prevención para estos casos La Secretaría de Educación Departamental inicia una investigación sobre la parte disciplinaria de los docentes Realmente estos casos llegan a la Secretaría de Educación desde ahí desde la Secretaría se toma la queja que obviamente llegan directamente de las instituciones educativas en la Secretaría se aborda la problemática y empieza las indagaciones protocolarias con dichos procesos disciplinarios y de ahí serán pasadas a las instituciones pertinentes para que sean ellos los que den un veredicto porque ustedes saben que nosotros no entramos a juzgar ni a decir si es cierto o no es cierto del comportamiento pero que sí desde la Secretaría estamos muy preocupados por la salud mental especialmente de nuestros docentes es una preocupación grande Según la Secretaría de Educación Departamental hay docentes que están privados de su libertad por abuso sexual En este momento hay por supuesto docentes que en este momento están privados de la libertad pero que también hay otros docentes que se apartaron hasta que no se les haga la investigación se apartaron de sus labores en las diferentes instituciones educativas porque nuestra función principal es la de defender a los niños y las niñas los derechos es la de proteger es fundamental la protección de los niños y las niñas y es el llamado también a todos los padres de familia para que de una u otra manera nos ayuden en las instituciones educativas recuerden que la base fundamental nace desde las familias las escuelas y el Estado La Secretaría de Educación Departamental estaría realizando la ruta en los colegios cuando se presentan algún caso de abuso sexual con los estudiantes Llevamos ya 15 días en esta semana en esta semana institucional se está haciendo un trabajo en las diferentes instituciones desde calidad desde la Secretaría de Educación estamos realizando llevando a las instituciones educativas todo un tema fundamental sobre el abuso sexual donde colocar las quejas que hacer frente cuando se aborden estas situaciones lamentables Al parecer hay varios docentes separados de sus cargos por las investigaciones que realizan las autoridades y con una chocolatada la Policía de Tránsito de Arauca ayudó a las familias damnificadas por el invierno continuarán en otros barrios de la capital araucana la Policía la Policía la Policía de Tránsito de Transporte del municipio de Arauca realizó una chocolatada para las familias damnificadas por el invierno en el municipio de Arauca el día de hoy quisimos realizar una pequeña actividad para darles un desayuno de un pan un chocolate y esporádicamente estaremos dando unas ayudas a los damnificados de las invasiones que se encuentran aledañas acá al Caicaño Jesús al barrio Costa Hermosa para así aportar un poquito un engrano a la comunidad la Policía de Tránsito de Arauca continuará con esas campañas para las familias que están afectadas por la ola invernal vamos a seguir realizando estas pequeñas actividades yo creo que en horas de la tarde estaremos llegando a estos puntos a ofrecer otras actividades ya que pues se encuentran demasiado inundados entonces vamos a seguir prestando el acompañamiento y el apoyo por parte de la Policía de Tránsito a todas estas personas que se encuentran damnificadas según el encargado de la Policía de Tránsito en Arauca la comunidad ha recibido con satisfacción estos desayunos la comunidad está recibiendo esta ayuda muy bien satisfactoriamente ya que pues así mismo los comerciantes se les pide la colaboración y ellos aportan su granito de arena para estas personas que se encuentran damnificadas acá en la capital araucana los uniformados continuarán con esa campaña en los otros barrios que están afectados por el invierno los invitamos a que sigan conectados con nosotros vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos aquí en su noticiero La Lupa Araucana llega a la sección los lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo te instalamos la señal de televisión completamente gratis 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 Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A número 1540 barrio Córdoba válido hasta el 30 de junio aplica condiciones y restricciones ICBF inició campaña en contra de la explotación sexual en el departamento de Arauca invitó a la comunidad araucana a denunciar El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Arauca inició una campaña Colombia a todos contra la explotación sexual Precisamente el día de hoy a nivel nacional nuestra directora Karen Abudeín ha iniciado el lanzamiento de la campaña Colombia a todos contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes la intención de adelantar esta campaña es pues en cumplimiento de nuestra misión de protección de los derechos de los niños de las niñas y de los adolescentes y de las familias colombianas con el fin de evitar que se sigan fragelando los derechos de los niños que son víctimas de la explotación pues básicamente conocemos de que en muchos lugares del país llamamos mal a este fragelo ¿no? lo llamamos como turismo sexual lo llamamos inclusive como prostitución sexual y la idea es que los niños que son víctimas de esta situación no sean señalados ni sean revictimizados sino al contrario sean vistos como víctimas y que quienes cumplen este flagelo o quienes son los explotadores pues sean sancionados drásticamente y cumplan con unas sanciones ejemplares por las principales calles de la ciudad se realizará una marcha en contra de la explotación sexual para el caso del departamento de Barauca el recorrido se va a hacer hoy desde el colegio Simón Bolívar hasta el parque Caldas a las 2 de la tarde contamos con el acompañamiento de nuestra directora nacional de primera infancia Dina Rodríguez y la idea es convocar no solamente a las instituciones sino también a la ciudadanía general para que pongamos nuestra voz de protesta ante esta vulneración de derechos humanos en el departamento de Barauca hasta el momento solo se ha reportado un solo caso de explotación sexual nosotros este año solamente tenemos reportado un caso relacionado con explotación sexual comercial pero somos conscientes de que tenemos un subregistro quizás si eso lo corroboramos con la información que tiene Defensoría del Pueblo puede ser totalmente diferente el problema es que la comunidad no denuncia ¿por qué? porque vemos esto como una situación normalizada en nuestra cultura si vemos a una niña con un adulto que le lleva una diferencia de 10, 15 años que la está utilizando que está pagando por acceder sexualmente a ella lo vemos como algo normal entonces esos casos no se denuncian no llegan al instituto no llegan a las autoridades competentes y se van perdiendo y ya después estas niñas cuando son mayores de edad no se sienten víctimas sienten que que fue algo normal que se presentó en sus vidas según la funcionaria varias son las causas de la explotación sexual el tema de violencia sexual tiene varias ramificaciones uno es el tema de abuso sexual otro la explotación sexual con fines comerciales que es lo que estamos hablando hoy en día pero con respecto a lo que usted está diciendo corresponde a las autoridades competentes no solamente al instituto sino a policía fiscalía medicina legal hacer todo el proceso de recolección de denuncia de pruebas para que podamos trabajar en el restablecimiento de derechos de estos niños en lo que tiene que ver con los adultos deben ser judicializados o debe iniciarse un proceso de investigación para conocer si existe o no la presunción de los hechos que se están denunciando y para el caso de los niños nos corresponde a nosotros hacer el acompañamiento psicosocial en el instituto colombiano de bienestar familiar tienen unas líneas de emergencias para denunciar la idea es que se aprendan este número el 141 que es la línea nacional del instituto colombiano de bienestar familiar donde pueden poner en conocimiento cualquier situación en la que ustedes vean que los niños están siendo utilizados para este fragelo la marcha salió desde el fórum de los libertadores hasta la plazoleta de la alcaldía de Arauca y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos para que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 Feliz noche para todos y aquí en Arauca